Y le consultamos al doctor Markevich puntualmente porque él asegura que su destitución como juez está vinculada directamente con la orden de detención que en el año 2002 dispuso para Ernestina Herrera de Noble en relación a la causa judicial en la que se investigaba la identidad de Felipe y de Marcela para definir si son o no hijos de desaparecidos. Y doctor, ¿cómo llegó usted a la causa? ¿Qué cantidad de delitos en tal caso hicieron posible que usted dispusiera a la detención de la directora de CLAR? Recibo una denuncia que lleva a cabo dos familias que serían los supuestos familiares biológicos tanto de Marcela como de Felipe. A ellos se agregan abuelas de Plaza de Mayo que también son tenidas como parte en el expediente. Se estudia la causa, se piden los expedientes de adopción que tramitaron acá en San Isidro en dos juzgados distintos. Y se establece que se habrían cometido irregularidades y delitos, desde luego de tipo dolosos y con penas graves. De manera que lo que dispongo es la indagatoria de la señora de Noble y así lo cumplo, con la detención. Le expliqué hace un rato que la detención se llevaba a cabo precisamente porque eran hechos para el código inescarcerables. De esta manera usted daba por sentado que se trataba de jóvenes que habían sido apropiados. De jóvenes que siempre estamos hablando potencial porque no terminé la causa yo. Que hasta donde yo llegué eran dos chiquitos que fueron fraguados a su documentación y con testimonios, acompañados con testimonios, en dos juzgados de provincia donde se advertía que podían ser, por la fecha de su nacimiento y etcétera, hijos de desaparecidos. Doctor, ¿por qué no prespueró la causa? Porque a la semana siguiente en la que usted dispuso la orden de detención, la Cámara Federal de San Martín anuló esa orden. Después me desvinculé de la causa porque la Cámara acepta una recusación porque yo había ordenado la detención de la señora de Noble. Desde luego que nunca estuve de acuerdo yo con esa recusación a la que se me hace lugar y menos estoy de acuerdo con que después de ocho años o siete años de haber ordenado yo la extracción compulsiva de sangre de estos dos chicos, el juez Vergesio cumpla con una orden, pero ya formulada por la Cámara con una advertencia que le manda la Cámara Federal de San Martín. ¿Usted dispiere entonces que hubo algún tipo de presión para con el juez Vergesio para demorar durante ocho años justamente la toma de las pruebas de ADN? Yo desconozco, pero en la percepción mía no tengo dudas de que algo habrá influido como para que no se cumpla con un trámite que es muy simple y muy breve, por otro lado, y que en todos los casos que tuve en San Isidro los he resuelto en pocos meses y la Cámara a su vez se puede tomar otros meses más, porque no, de cinco, seis meses en total y ahí termina prácticamente la parte de instrucción. Romina, Pablo, los está escuchando el ex juez Roberto Markevich, si le quieren hacer alguna consulta. Muy buenas tardes, doctor. Quería preguntarle si a la luz de las dilaciones en la causa y de las denuncias de Abuelas de Plaza de Mayo, usted considera que se va a saber la verdad sobre la procedencia de estos jóvenes. Yo creo que sí, que se va a saber la verdad y que por mi percepción estos dos chicos, tanto Felipe como Marcela, van a saber exactamente a qué familias pertenecen. Desde luego, si se cumple con el examen de sangre que se va a llevar a cabo, supongo yo lo antes posible, porque esas muestras que se han sacado se pueden ir deteriorando con el tiempo. Doctor, en las últimas horas hizo una declaración importante, concretamente dijo, yo estoy convencido de que los hijos de nobles son hijos de desaparecidos, ¿está convencido en qué porcentaje? Es decir, ¿no tiene dudas que los hijos de nobles son hijos de desaparecidos? No, yo diría mi opinión con mi percepción, que está acompañada por el hecho de haber sido juez de la causa, tener conocimiento de todo lo que ocurrió dentro de esa causa, y sabiendo positivamente que sí se utilizan los elementos legales, que en este caso son el Banco Nacional de Datos Genéticos y la extracción de sangre hecha por gente competente, como creo que es el cuerpo médico forense, las dos cosas ya fueron hechas, se va a demostrar que estos chicos que fueron mal adoptados son hijos de desaparecidos. Y esta percepción mía va acompañada por algo más. Nosotros tenemos que tener memoria y saber que las adopciones eran un método muy utilizado en la época después del proceso militar y durante el proceso militar para apropiarse de niños, y que en muchos casos hasta se llegó a fracasar en la obtención de datos mayores, precisamente porque habían tenido adopciones con apariencia de tal naturaleza que aparecían como chicos verdaderamente adoptados, que no es el caso del que estoy hablando, del que estamos hablando. Doctor, si se agotan las instancias judiciales en la Argentina y eventualmente el caso llega a la Corte y no hay una respuesta satisfactoria, ¿se puede apelar a tribunales internacionales para resolver este caso, como planteó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Gracias. 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 Gracias.